El origen de la ley del abogado John H. Ruiz se remonta al mes de enero del año 2006. En aquel entonces, John H. Ruiz conducía el programa en compañía del analista político Luis Díaz. Poco tiempo después, el abogado John H. Ruiz vio la necesidad que existía de ayudar a los televidentes y orientarlos en cuanto a sus necesidades y derechos legales, y creó un nuevo proyecto del programa La Ley. A su lado comenzó un equipo de abogados, Roberto W. Rodríguez, Héctor Pena, Raleigh Fernández y Jennifer Remy. En diciembre del 2006, ya la ley tenía un formato diferente, pero en diciembre del siguiente año, 2007, el doctor Ruiz, con grandes objetivos y una visión hacia el futuro, decide darle otro incentivo a su programa La Ley. Comienza a transmitirse desde su propio estudio RPG en el corazón de Miami, a través de Caribe Visión y el canal 22 Mega TV. Desde ese instante, John H. Ruiz y su talentoso equipo de abogados ha llegado al sentimiento de toda la comunidad en el sur de la Florida. Su excelente labor le ha permitido ganarse el respeto y la confianza de sus clientes y televidentes. Usted está en el aire en el programa La Ley. ¿Su pregunta, por favor? La Ley hoy es un destacado programa único en su género, en el que se abordan diversos temas de información para las personas de diferentes edades. Son analizados con la importante participación del televidente en vivo a través de la vía telefónica o mensajes de textos, asuntos de inmigración, bancarrota, accidentes, embargos hipotecarios, bienes raíces, seguridad social y leyes laborales, entre otros casos, en los que el abogado John H. Ruiz y sus colegas y especialistas brindan amplios y profesionales consejos en el camino hacia una solución. También son debatidos los problemas que viven actualmente las personas en torno a la economía, la educación, la salud y la política. La Ley es un brillante programa que cuenta con el respaldo de un experto equipo de producción. Felicidades al programa La Ley del abogado John H. Ruiz, con su nuevo centro de información legal y estudio de televisión, La Ley Café.